Aquí les tengo este hermoso pastel. Si quieren ver el procedimiento, lo único que tienes que hacer es quedarte hasta el final del video. ¡Hola! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Pues aquí estamos con un nuevo video. Esta vez va a ser un pastel de Pocoyo. Fíjense que cuando estaba subiendo el video me di cuenta que no grabé la primera parte, que es la parte donde estoy alisando el pastel de la parte de abajo. Pero en sí pues no estoy haciendo nada más muy diferente a lo que estoy haciendo en este pastel. Solamente fue el color que abajo fue rosa y este pues va a ser blanco. Pero en sí es el mismo procedimiento. Disculpenme, no sé qué pasó. A lo mejor creo que en accidente lo borré. Pero bueno, lo más importante es si alcancé a grabarlo. La parte de abajo fueron de 8 pulgadas y la parte de arriba son de 6 pulgadas. Como pueden ver, este es pastel de chocolate. Y lo único que vamos a hacer es alisar lo que es la parte de arriba. Miren, como pueden ver, a veces el chantilly se pega así como se me pegó un poquito en la espátula. Aquí es donde vamos a agregarle lo que es el agua. La verdad quería comentarles a ustedes, yo sé que en la mayoría de mis videos hablo mucho y trato de explicar cada paso. Quería preguntarles a ustedes qué tipo de video les gusta a ustedes más cuando yo explico cada paso que estoy haciendo. O les gustaría nomás que fuera, por ejemplo, puro video con música de fondo y solamente haciendo lo que es el diseño. Pues hay diferentes gustos para cada quien. Yo trato de explicarles lo que a mí me hubiera gustado que me explicaran cuando yo estaba aprendiendo los pasteles. Pero pues si a ustedes les gusta un video más rápido, que solamente sea el video con un audio de música, pues también podemos hacer eso. Solamente comentenme, díganme qué piensan. También si tienen tips para mí, como saben, pues yo soy principiante. Si tienen tips para que me ayuden a mejorar, pues me encantaría saberlos. Yo trato de enseñarles todo lo que yo sé, de poquito a poquito, trato de ir compartiendo lo que voy aprendiendo yo. Bueno, aquí tenemos lo que es la parte de abajo. Ya tenemos nuestros soportes puestos. Ahí se alcanzó a mirar lo que son los popotes. Los tengo ya puestos ahí. No les grabe ese procedimiento, pues ya que en casi todos los videos que hago siempre les grabo. Cuando pongo los popotes y todo eso. Así que creo que eso ya se lo van a saber. Aquí estoy empujando el pastel un poquito para el medio porque sí me quedó un poquito no tan centrado. Así que vamos a tratar de centrarlo un poquito más con una ayuda de la espátula. Aquí también hice unas figuritas, bueno, unas letras con fondant. Como siempre les digo, traten de hacer estos diseños con tiempo para que queden firmes y no vayan a batallar a la mera hora. Aquí vamos a poner lo que es el nombre de la niña. Se me hizo bonita esta idea. Estuve buscando diferentes diseños de este personaje que me pidieron. Y en sí no encontré muchos que me agradaran. Así que traje algunas ideas de varios pasteles y me inventé esta idea. Pues espero que les guste. Aunque pueden usar también colores más diferentes. Por ejemplo, pueden usar un rosa más subido o un morado también. Vamos a poner aquí lo que es un muñito también que hice de fondant. Aquí vamos a poner puntitos que hice de diferentes colores. Estos puntitos los corto con una duya. Por ejemplo, uso la duya 1M. Lo de atrás, lo de abajo, así el circulito. Con eso corto los diseños. Y aquí hice diferentes colores. Unos cafeses, amarillos, enaranjados. Unos dorados. Ustedes pueden usar los colores que ustedes quieran. Solamente usen su imaginación. Si alguien sabe dónde puedo conseguir un aparato para detener mi teléfono. Algo que pueda enfocar más bien. Por favor, déjenme saber. Porque siempre batallo bastante a la hora de grabar. Porque se mira el teléfono chueco. Y parece que el pastel está chueco. Y todo eso. Así que batallo bastante. Aquí usamos la duya 1M. Vamos a poner lo que son puntitos. Solamente para cubrir ese borde. La verdad no me gusta que se mire el borde. Así que vamos a cubrirlo. Esta duya me encanta. Porque con esta duya puedes hacer demasiados diferentes diseños. Y todos lucen muy bonitos. Vamos a hacer también lo mismo. En la parte de abajo del borde del pastel. Si aún no te has suscrito a este canal. Te invito a que te suscribas. Pues cada fin de semana trato de subir 2 a 3 videos. Estos de diseños que hago en 3 semanas. Para que ustedes vayan aprendiendo lo que yo voy haciendo. Y así se dan ideas cuando quieran hacer un pastel para la familia. Bueno, aquí sí quedó de abajo también. No se alcanza a mirar muy bien. Porque les digo. La cámara es batallo para acomodarla. Y ya cuando está grabado. Me doy cuenta que no se alcanzó a mirar ciertas partes del video. Y todo eso. Pero bueno. Aquí estamos poniendo lo que son los monitos. Estos monitos. Lo que hago yo es que los imprimo. En la computadora. Y los pego en cartulina. Siempre cuando hagas eso. Pues siempre dile al cliente. Si está bien con eso. Porque al momento de comprar los monitos. Pues sería más caro para ellos. Y más caro también para ti. Así que si ellos no tienen problema con haciéndolo así. También lucen muy bonitos. Vamos a poner unos puntitos que hice también de fondant. Solamente para que se mire un poquito más colorido lo que es el pastel. En sí no hacía falta ponérselos. Pero tenía extras ahí y se los quise poner. Siempre trato de escoger los mejores diseños que me piden para así este grabarlos. Porque en sí hago muchos pasteles. Pero siempre los que tienen más detalles para que ustedes miren son los que grabo. Aquí también vamos a poner lo que es un número. Este lo hice de fondant. También. Aquí no lo quedó. Así que vamos a quitarlo. Vamos a cortarle un pedacito. Y lo vamos a poner. Y bueno chicas aquí quedó el video. Espero que les haya gustado. Lo hayan disfrutado. Recuerden suscríbanse. Si no lo han hecho pulsen la campanita. Y yo las miro para el próximo video. Que pasen un feliz día. Bye bye. Chau. 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 Gracias.